A ver, no viene nadie, no viene nadie. Vale, a lo malo que aquí, gente. Joder. Aquí, ahí. Sí, yo me he metido directamente ya aquí en el sitio. Me he metido dentro y así. No me ven, conseguí una puta mierda de arma. Vale, ahora no va a haber ni un arma, nada más que munición. ¿En serio? Flipes, tío. Vale, ya tengo arma. Oye, pero es la mierda de arma esta, tío, que no me gusta. Gray, me matarán por tener la puta mierda de arma esta, tío. Qué asco, tío, en serio. Joder. Aquí tienes tu arma. Aquí tienes tu arma. ¿Tienes para ponerte escudo? Sí, sí, tengo, tengo. Un M16. Márcamela, voy a tirar la mierda esta asquerosa. Es malísima, tío, la de pulso, tío. Malísima. Vale. Hay que buscar lo del escane, entonces. Es la cámara esa, ¿no? Supongo. Pues no lo sé. No tengo ni idea de lo que será. No te habrás cagado tú las cámaras, ¿no? No, no, yo las cámaras no. No sé si es el escane... El escane de... De eso que te... Que te detecten. O es un escane que te tienes que meter. No lo sé. Lo malo es que estamos en el quinto, coño. No sé, no sé. Es que no tengo ni idea de lo que es. Pues nada. Tampoco hay cámara. Que nos vea una... Yo no me he cargado ninguna cámara. No, no, ya, ya. Te creo. Porque no hay cámara tampoco. No hay cámara, ni hay escane, ni hay nada. Tiene que haber una cámara porque cuando yo he venido, he caído, me ha... Casi me detecta una. Por lo menos una tiene que haber. Pues tú la has cargado. Esto está roto. Pues yo sí. No me la he podido cargar porque no tenía armas aquí fuera. No, no, no hay ninguna. A no ser que cuando te cargues a los tíos estos desaparezcan las cámaras. ¿Qué piensas? Yo no me he cargado ninguna cámara. Seguro al 100%. Bueno, vamos para acá a ver qué... Sube. Uf, qué mal. Bueno, tenemos aquí un cofre de esos. Hay un cofre aquí, Sefi. Sí, sí, voy, voy. Por lo menos subir, ¿no? Eso, ¿no? No, no, no. Yo estaba mirando al papel y no te he visto. Vale. Lo que está tela de lejos, ¿eh? Es el sitio. Hay que ir luego. Sí, sí. Espérate. Aquí. A ver tú. Venga. Aquí. 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 Ya está. Mira, un subfusil dorado, pero ¿por qué pones eso? Para que no se cayera para abajo, pero bueno, pasa nada, coño. Ya está. Quitao. Un subfusil. Cógete tú el dorado, ya me cojo el azul. Cógete tú, puedes cogerte el escudo. Toma, toma, toma. Uno para ti y uno para mí. Como buenos hermanos. Uy, más justo que ya viene la nube. ¿Cómo se va este coche, por Dios? Y además tengo que hacerme lo de los mil metros. ¿Estás conduciendo, no? ¿No te comes el camión? Sí, no vean, hay dos tíos ahí. ¡Joder! Es que lo sabía. Es que es increíble, tío, como se conduce fatal, tío. No vea, tiene que estar media hora antes para girar. Es que tenemos que ir para allá, es por la carretera más, más rápido, tío. Vamos a caer. Claro, aquí se acaba de... Y comemos cosas. Y este lugar es con nombre. Llamamos dos, dos, tres. Uy, que nos quedamos sin gasolina. Aguanta, aguanta todavía, aguanta. Si ves que nos coge, te lanzas, ¿eh? Ya, ya ha salido, ya ha salido. A ver, 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 a ver. Vamos a intentar, a ver si podemos, a ver si es la cámara, si es la cámara, pues mira. Vale, hay gente aquí, ¿eh? Justo, vamos, la gasolina, justo. Mira, mira, saqueo sin gasolina. Cogete el escudo. A ver, a ver, cojo. A ver. Vale, aquí han estado ya, ¿eh? Aquí han estado ya. han estado ya porque hay cosas rotas y hay construcciones y todo entonces no habrá cámaras no tengo ni una cámara viva hay que moverse nos tiramos con el salto donde está el salto que lo he visto yo aquí otro salto, otro sitio de esto, joder está lejos el sitio venga me tiro, yo me estoy tirando ya, tranquilo, 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 no sigas recto porque no vas a caer en el boquete ese eh, tiro por la tirolina vale, ovni a la izquierda, ¿donde? ovni, ovni gente, por detrás, por dónde? a la espalda, ven vale mira ahí tiene una, ahí tiene un subfusil morado, cógete tú, mira ahí el escar coño sí, pongo a curar coño ah, vale, me lo digo coño cógete la, el subfusil, hay una escar morada, una escar dorada ¿el qué? que hay una escar dorada nada, ¿quieres tú? hombre, yo sí, claro escopeta, tiene escopeta morada y el subfusil, el subfusil es buenísimo, así que te recomiendo con la coja vámonos vámonos ahí hay un cofre, abajo, aunque no nos da tiempo no, yo tiro para adelante, a ver, pollo, pollo, tiene un pollo a ver, te voy a poner otro escudo, aquí abajo vale, te voy a coger el cofre está aquí al lado ya el sitio a ver si hay un coche de la gasolina, viene una lancha no veo si nosotros detectamos la lancha, él no tiene que estar detectando los pasos entro dentro vale, esto no está, no está looteado vale, aquí tiene munición del subfusil por nada el subfusil aquí muni, aquí muni viene la zona allí enfrente se están pegando el ovni, el ovni vámonos, vámonos la toma la ha tomado por culo ovni vale, tiro por arriba ¿ahí otro no hay? si, si bueno, por arriba no ¿ahí otro no hay? si, si, ya lo he visto, ya lo he visto hay un nota en el ovni va a cogerlo, va a cogerlo o toma te lleno se ha saltado, está allí el otro vaya, vaya, vaya lucha de ovni que hay ahí, en serio lo único que sabe hacer es la gente otro ovni ha tomado por culo ahí está, fuera el nota se ha bajado el nota ahí vale, tumbado bueno lo estaban disparando del otro lado también vale, vamos a lootear el nota ese mira, ahí tienes otra armadura lo estaban disparando desde allí si, si, ya voy aquí a ponerme de atrás mira, una escardora cógetela, Sefi fúbreme eso no es una escardora, lo sabes si, si ah, si vale, tiene que haber otro nota por aquí que era el compañero estaba en el ovni no sé si está reparando ah, vale, allí arriba allí arriba está el nota hay un nota lo ve está yendo para la izquierda si, pero nosotros tenemos otro en la izquierda tenés cuidado vale mira, están disparándole con el ovni vale, pues que te parece si nos metemos uno en la estructura, no hay que seguir para adelante vamos a la zona si, si que está disparando vale, uno ah, el ovni ahí arriba ven eh, habrá escanea aquí vale, está el nota disparando con una metralladura fija soy yo ah, vale, que eres escanea, coña vale, está el ovni, tío no lo veo arriba, justo me lo están disparando vale vale vale, hay un nota aquí sefi, hay un nota joder, que malos que somos, tío madre mía, no le hemos dado a ninguno damos vergüenza, tío damos vergüenza ajena, tío ya no lo mato, ¿no? vale, otro allí, otro allí al fondo vale, tumbao tío, que está aquí, que no veas también de arme de franco cuidado, tenemos otro tío ahí toma, gilipollas eso para que vuelvas ¿a quién le disparas? al cerdo, para comer me cubro, me pongo escudo me la has movido, buitre se ha caído, se ha caído para abajo vamos a por ahí la reacción le he dado no me la puedo creer no me la puedo creer que no le he dado vale, hay un franco por ahí ahí, en delante en delante sí, pero aparte, por el otro lado tumbao muerto vale, vale, vale vale, esto es una escoria no tenía que hacer nada ojo, este es muyísimo los dos están muertos estaban los dos aquí y ahí acaban de matar uno porque están cayendo las cosas vale, allí creo que aquí arriba allí arriba del todo arriba del todo toma estamos muy expuestos aquí ahora bueno, aquí agachado podemos ir podemos ir ahora mismo estamos aquí situados bien se baja para abajo pero que haces que? te ha hecho? se ha suicidado, tío ¿por qué te suicidado? ¿en serio? se ha suicidado se ha suicidado de la torre para abajo vale, ovni ovni en la parte derecha ha tomado por culo lo disparan, lo disparan viene, viene, viene por la espalda, ¿no? ahora están arriba a ver si le puedo poner un escudo antes de que nos ataque están debajo están debajo no los veo, están agachados ahora y no sé dónde están han cogido un coche se están curando vale, se están curando ¿dónde están, coño? abajo no los veo, tío no los veo ah, que se están disparando entre ellos se están disparando entre ellos a ver, lo tengo abierto aquí y zona mira, se están disparando entre ellos vale aquí abajo, aquí abajo no dejes que cure no dejes que cure no dejes que cure vale, uno menos queda uno, vuelve ahí abajo queda uno vale, reparando, eh mira, los abajo vale, muerto vale, pues queda nos queda uno ahora nos queda uno, eh tío, el subfusil es la hostia, eh ¿quién nos queda? como no es en esa estructura de ahí cuidado, ahí está, tío cuidado, porque puede ser que no me lo tenga franco viene la zona y no tenemos destorte vale, me curo, eh me curo para que haga algo, eh a ver si hace algo o lo tenemos debajo y no lo sabemos puede ser a ver, no lo veo, eh yo no lo veo, eh yo estaba conmigo, si está debajo tiene que salir, eh vale, vamos a tener que bajar vale, vamos a aguantar es decir, el círculo porque arriba no está o sea, o está en nota abajo y cuando esté abajo entonces cuando ya esté en el siguiente círculo vamos a tener que tirarnos abajo lo que pasa es que no tenemos cara a nada tampoco espérate, me voy a curar porque me falta un poquito yo voy a ir con el subfusil que el subfusil tiene más balas es que recargamos, recargamos vale, voy a abrir aquí, eh Sophie quítate, quítate que voy a abrir la otra voy para abajo vale, y me quito vida vale, aquí, aquí ya mira, ahí está ahora está arriba en nota ahora está arriba ah, no, está aquí, está aquí toma por culo ir y para allá sí señor muy buena muy, muy buena buena partida no, está aquí 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 no, está aquí